A cinco menores de edad quienes fueron abandonados por su propia madre. Cinco niños semidesnudos lloraban de hambre. Este bebé fue abandonado en un terreno baldío a las afueras de la capital de Guatemala. En Guatemala se ve el fenómeno de abandono de niños. Y en el 2014 llevamos reportados 14 niños abandonados. Los niños abandonados se han incrementado profundamente en los últimos meses en Guatemala. En realidad de dos niños que duermen en la vía pública. Préfanos y abandonados en el país de Guatemala. 197 casos de bebés abandonados. Anuales de un niño o dos niños a la semana. Nosotros somos una asociación cultural misionera, Hijas de San Jerónimo Emiliano. Nos dedicamos a la juventud abandonada y a la juventud y a los niños huérfanos. En este hogar en especial tenemos niños con diferentes capacidades. El hogar lleva el nombre de Marina Guirola porque es la señora que donó el dinero para comprar esta casa, para que los niños pudieran tener un espacio mejor para ellos, más adecuado un hogar. Estos niños, la mayoría de ellos están desde bebés con nosotros, ingresaron por medio del tribunal de menores. Nuestro objetivo es darles una mejor calidad de vida a nuestros niños aquí en el hogar. Nuestros niños necesitan el cariño, el amor y de ellos también se recibe más que todo. De ellos recibimos mucha alegría, paz y sobre todo los jóvenes tienen que valorar no todo lo que tienen, que tenemos que darle gracias a Dios cada día, que nos levantamos por sí solos. Y a nuestros niños hay que darles de comer en la boca, hay que bañarlos y uno se da cuenta de toda la riqueza que Dios le ha dado a uno. Gracias por ver el video.